Hola, bienvenidos a Tierra de Gracia, yo soy Maylin Ávila, hoy nos encontramos en el Estado Trujillo y desde aquí te invito a disfrutar las bondades turísticas, naturales y religiosas que ofrece esta región a los turistas nacionales e internacionales. Acompáñanos en nuestro programa de hoy. Hablarles de Trujillo es referirnos a un estado rico en vegetación, de imponentes montañas, clima fresco, gente sencilla y reservada, pero muy amable cuando de recibir al turista se trata. Iniciamos nuestro paseo por su capital, bautizada con el mismo nombre de la entidad, Trujillo es un hermoso valle de arquitectura colonial, una localidad andina que combina naturaleza, religión, aventura y esparcimiento familiar para el disfrute de habitantes y visitantes. Caminar por su casco histórico es rememorar la época de antaño, sus calles empedradas y casas de amplios ventanales te invitan a jugar con la imaginación y vivir, aunque sea por pocos segundos, la era pasada. Uno de los puntos turísticos que es referencia en Trujillo es el pueblo de Isnotú. Todos los días, cientos de devotos de diferentes regiones de Venezuela acuden a la casa de José Gregorio Hernández, donde hoy existe el parque espiritual, agradecer algún favor concedido a pedir por una dolencia o simplemente por la salud de su familia. Fieles de todas partes de Venezuela acuden a pagar una promesa o solicitar por la cura de alguna enfermedad o dolencia. Yo vengo acá porque yo realmente siempre decidí venir acá, porque yo tengo testimonio de él, tengo un milagro que se me hizo en mi hijo cuando tenía año y medio de nacido y dicho por los médicos que me lo atendieron muy bien, que fue un milagro que en 15 días mi hijo estaba recuperado, de quemaduras, el tercer grado en su cuerpo y en 15 días yo lo tenía en la casa. ¿Qué hizo? ¿Le pidió a un señor Gregorio Hernández? De él, en aquel tiempo yo era muy joven, pero en mi desesperación de madre, él fue el que se me presentó y fue hecho ese milagro por él. Entonces hoy me siento feliz, muy feliz de estar ahora acá porque la autorita fue que debe ser por el mismo, la virtud del doctor José Gregorio Hernández y el gran poder de Dios, yo estoy acá. ¿Vinita a pagar promesas? Bueno, vine a hacerle la visita a él y darle las gracias por ese poder. Pero los turistas también acuden a conocer el relato de los devotos y los restos de la casa donde habitó José Gregorio Hernández. En este país, incluso internacionalmente, es muy conocido la trayectoria tan destacada, tan humilde, humanitaria de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Es muy conocido, por los medios de comunicación social, por diversos medios. ¿Y ustedes vienen hoy a qué? A conocer de la historia o a pedirle un favor. ¿Qué vienen ustedes hoy? Bueno, en primer lugar a visitar todo este, el templo y todas estas instalaciones. A lo largo de las paredes del Parque Religioso Divino Niño, se pueden observar placas de los fieles agradeciendo un favor concedido. En Isnotú, a las afueras del Parque Divino Niño, donde se venera la imagen de José Gregorio Hernández, artesanos y comerciantes ofrecen reliquias y artículos inspirados en el médico venezolano. Nosotros siempre somos las personas que le hacemos como la entrada, la bienvenida al visitante. Y lo primerito que le hacemos nosotros es ofrecerle los milagritos para que ellos paguen su promesa. Se pidan por su salud, por la familia, por el bienestar de su hogar, por la salud de alguna persona en especial. Pero también lo más importante es pedir por la paz del mundo, que es lo que nos hace falta ahorita a nosotros. Y pedir por la salud de cada uno de los venezolanos. Para los viajeros que acuden al pueblo religioso de Trujillo, está la opción de hospedaje Posada Turística Isnotú, administrada por la Corporación Trujillana de Turismo, cuenta con amplias habitaciones y restaurante para los visitantes. Tenemos 12 habitaciones y tenemos capacidad para 50 personas. Aquí podemos encontrar restaurantes, podemos encontrar artesanía de la comunidad, podemos encontrar también licores preparados por la comunidad. Y podremos dulces, artesanía típica de nosotros del Estado de Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias! El municipio Rafael Rangel fue bautizado con el nombre de uno de sus habitantes más excepcionales. Rafael Rangel fue un científico venezolano, al cual se le atribuye gran aporte para el control de las enfermedades endémicas en Venezuela. Pasamos al interior de la Casa Museo de Rafael Rangel para conocer un poco sobre su historia y su legado. Importancia por dos cosas, por su formación científica y por su formación humanista. Él amaba al género humano, amaba al ser humano y desde esa premisa él logra desarrollar planos de investigación en el campo científico exacto, precisamente en lo que es la investigación microscópica. Por ejemplo, tenemos una retrospectiva, una retrospectiva de una gran parte del siglo XX iniciada por las instituciones locales. y en la sala permanente se va a observar en esa memoria fotográfica su familia, sus hermanos, su hermano, su hijo, su nuera. Cumple. Considerada la escultura habitable más alta de América, el Monumento a la Paz de Trujillo es una visita imperdible. Ya estamos en el monumento más alto de Latinoamérica, estamos a 1640 sobre el nivel del mar, tiene cinco miradores, el primer mirador es el nivel de la rodilla de 18 metros, de ahí podemos observar Trujillo. El segundo es la mano izquierda, podemos observar la Sierra Nevada de Mérida, completamente despejada, de la paloma observamos la teta ni quitada, y el mirador más amplio que es la cintura, que estamos a 30 metros, podemos observar por la parte de atrás que es Valera, Motatán, la represa de Aguaviva y la parte sur, que dicen que es la parte sur del lago Maracaibo. Y de los ojitos vamos a ver Trujillo y toda la estructura del monumento. El turista puede hacer el recorrido durante 45 minutos de manera pausada y podrá admirar la extensa vista que ofrece el Monumento a la Paz de Trujillo. Mide 46,72 metros, pesa 1200 toneladas, tiene 18 metros de profundidad y 16 de ancho. ¿Cuánto tiempo duraron en construirla? Este año y medio, mi amor, 18 meses, y la obra costó 9 millones de bolívares. ¿Y la hicieron personas de acá? Sí, mi amor, los obreros fueron de aquí de Trujillo, el escultor fue Manuel de la Fuente, que era español, y el ingeniero Rosendo Camacho. Turistas de la región occidental de Venezuela y de Colombia son los que más acuden al Monumento de la Paz. Espectacular, la vista es muy hermosa. ¿Volverías a venir? Sí. ¿Invitas a Venezuela, así como que estuvieras invitando a tus amigos que vengan a disfrutar de Trujillo y que vengan a conocer el monumento? Sí. Invítalos, pues. Te invito a Jorge Nava, a Juan Durán y a Jan Freepan. En las áreas adyacentes al monumento se han dispuesto una serie de artesanos y comercios que garantizan los servicios de alimentación, hidratación y venta de artículos alusivos al monumento. Los más que se lleva el turista de acá son las estatuas que nosotros mismos hacemos acá. Como usted comprenderá, pues siempre son los tamaños que siempre existen, desde miniaturas hasta las más grandes que se llaman Apolones. Y siempre los llaveritos, los rosarios, todo eso se llevan los turistas para sus familiares. ¿Cuál es el material que se utiliza, señor Rubén? ¿Usted qué es el que lo hace? Nosotros utilizamos acá la barbotina, que es una especie de líquido que va en un molde, después eso se seca, se pinta y se mete al horno. Y queda la forma. Y queda la forma como la virgencita, ¿ves? Así como envejecido. Como envejecido, porque se pinta en un fondo negro y después en blanquito. He aprendido algo. Seguro que sí, mi amor. Bueno, mire, no solamente van a tener aquí las piedras, hay varios localcitos, ¿cierto, señor Rubén? Sí, sí. Invite a Venezuela, cuéntenos qué hay. Bueno, acá pues tiene por lo menos la medicina natural, tenemos las fresas de acá mismo, tenemos la chicha andina, tenemos los refrescos naturales, más allá tenemos el cafecito andino y piedrerías, unas piedras semipreciosas. Que también son de la zona. Que también son de la zona. En la ruta del monumento de La Paz, en el sector Peña de la Virgen, se encuentra el restaurante Aroma de Campo. Un espacio campestre que combina buena comida, una excelente panorámica de las montañas trujillanas y atención esmerada. El Aroma de Campo tiene unos platos muy sencillos pero muy gustosos, ¿verdad? Hechos por nosotros mismos con todos los productos de la zona de acá de Trujillo. Tenemos el rico pollo a la brasa, ¿verdad? Que es realmente asado a la brasa con leña y que es único en todo el estado de Trujillo, ¿verdad? No lo vas a conseguir en ninguna parte de Venezuela, solamente acá en Trujillo. Viene acompañado con sus arepitas de maíz, su mojito trujillano y sus cuajadas. También tenemos una parrilla, ¿verdad? Que trae carne, cochino, pollo. Tiene una ensalada especial hecha de la casa, ¿verdad? Que no la vas a encontrar tampoco en ninguna parte de acá de Trujillo porque es propia nuestra, ¿ok? Y bueno, tenemos los patacones. Todo, todo es producto casero y productos de la zona, ¿verdad? Todo producto natural, todo hecho con productos naturales. En Aroma de Campo, la gastronomía criolla se fusiona para crear platos de autor que solo los degustará en este restaurante. Y aquí tenemos conjugado todo, ¿ok? Yo creo que la gente viene aquí, todo conjuga porque la gente le gusta la vista, le gusta el ambiente. Le gusta el clima porque tenemos un clima especial de montaña, ¿verdad? Le gustan los sabores, le gusta la atención, le gusta la música. O sea, yo creo que tiene todo, van a conseguir todo acá. Para conocer el pasado de Trujillo y sus luchas independentistas, nos trasladamos a la Casa de los Tratados, una hermosa casona que reúne en su interior los datos de los acuerdos libertarios y los personajes que marcaron el rumbo de la historia venezolana. La Casa de los Tratados como tal es ya de por sí un elemento a ser apreciado, a ser observado, a ser valorado como joya arquitectónica. Recordemos que esta casa es, o proviene del periodo de la colonia, finales del siglo XVIII. Esta casa inicialmente perteneció a don Jacobo Antonio Roth, quien a la postre se convertiría en el primer gobernador del estado de Trujillo. En esta casa se hospedó en cuatro oportunidades el libertador Simón Bolívar. Es decir, en las cuatro visitas que hizo a la ciudad de Trujillo, Bolívar pernoctó en esta casa. De la misma manera, el 15 de junio de 1813, Simón Bolívar firma la proclama de la Guerra de la Muerte en esta casa, en uno de los salones de esta casa. La Casa de los Tratados fue declarada en 1963 Monumento Histórico Nacional. En su visita el viajero podrá apreciar mapas antiguos, armamentos y utensilios que son los vestigios del Trujillo colonial. En este espacio, en el primer salón que encontramos en la casa, allí es donde se firmaron por los delegados del Gobierno de Colombia y los delegados de España, los tratados de armisticio y regularización de la guerra. Allí es donde vamos a apreciar unas importantes imágenes e infografías referidos a este acontecimiento tan trascendente, así como la entrevista que se da en la población de Santana entre Bolívar y Morillo. La Casa de los Tratados La puerta se ha convertido en el destino predilecto de muchos venezolanos y colombianos residentes en el eje fronterizo entre ambas naciones. Su clima frío y gastronomía de montaña son los principales atractivos de esta zona. En La Puerta la propuesta turística es diversa. Deporte de aventura, paseos a caballos, comida local y artículos autóctonos tendrán a su disposición los viajeros. Los turistas los atendemos aquí, tenemos una vuelta, suben aquí arriba, llegan arriba a la capilla y regresan aquí. Ahora va guiado por un... Va guiado por el dueño de caballo durante todo el paseo. A aquellas personas que no quieren, que los guíen, pues va solo. Si desea llevar artículos para mitigar el frío de la zona o recuerdos alusivos a La Puerta, a lo largo de su vía principal conseguirá una amplia oferta comercial. Se le ofrece el excelente clima, por la altura, también los dulces típicos de la zona, el paseo en lancha, el canopi y para abrigarse para el frío de chaletas. Así es. La persona suele venir, pues, de estados cercanos. ¿De dónde suelen venir más los turistas? De toda Venezuela. Maracaibo, Coro, Táchira, Falcón, Valencia. La mayoría son de partes muy calientes. Grupos familiares, parejas y hasta viajeros en plan individual se observan disfrutando de las atracciones de La Puerta. Si alguna vez soñó caminar en el interior de enormes plantaciones de rosas en el sector San Pedro, en la población La Lagunita, Estado Trujillo, usted podrá cumplir con este deseo. Disfrutar de las plantaciones de rosas en el sector San Pedro, en La Puerta, Estado Trujillo, es una de las opciones que tienen los turistas que se dirijan a este estado andino. Disfrutar de las diferentes rosas, sus colores y, sobre todo, conocer el trabajo que todos los días hacen los cultores en esta región. El trabajo que realizan los cultores en los rosales de San Pedro es de mucha mística y dedicación. La rosa se cuida con mucha delicadeza para que mantenga su apariencia en botón y la suave textura de sus pétalos. Sacando la rosa mala, sacándole los tallos malos, para luego elegir la rosa y ponerle las mallitas. ¿Y la mallita para qué? ¿Para que se mantenga en botón? Exactamente, para que ella no se expanda, sino que se mantenga en un solo punto. Las rosas son distribuidas en diferentes regiones de Venezuela. Azulia, Caracas, Miranda, Puerto Horda, Anaco, Barcelona, el Tigre, etc. Si buscas una opción de hospedaje ubicada estratégicamente cerca de todo, te recomiendo en Valera el Hotel Camino Real, ideal para familias o público corporativo. El Hotel Camino Real cuenta con 60 habitaciones para albergar a 130 huéspedes. Ofrece los servicios de alimentación con el pago del alojamiento. Cuenta con salones para eventos corporativos y fiestas familiares. Continuamos el recorrido y emprendemos la ruta hacia el hospital. San Lázaro es una pequeña población del estado de Trujillo, pintoresca por demás, donde el sonido del río te invita al descanso y te llena de paz tu estadía. Sus calles empinadas reciben a muchos viajeros que van de paso hacia los páramos truquillanos. La iglesia es uno de sus principales atractivos arquitectónicos. Siendo uno de los templos más nuevos de Venezuela, se ha edificado gracias al aporte y trabajo de la feligresía. Las obras que adornan el altar mayor y el altar del Santísimo Sacramento en la iglesia Nuestra Señora del Rosario fueron construidas por la comunidad, hombres y mujeres, que se esmeraron para embellecer la iglesia del pueblo. Este templo que tenemos es una muestra del trabajo y el esfuerzo de todos nosotros los sanazareños que hemos luchado por embellecer este templo. La muestra que tenemos es el altar que nosotros contemplamos. El primero de ellos, que es donde está el Santísimo Sacramento, fue elaborado aproximadamente en el año 1999, con la colaboración de Ramón Alivio Santana, un hijo de Santiago, y con otros miembros de aquí de la población de San Lázaro. El otro altar, el altar mayor, que fue remodelado aproximadamente en el año 2000, aproximadamente, con el padre Marcial Infante, es un trabajo realizado única y exclusivamente por los miembros y los feligreses de San Lázaro. Muchos de ellos aún viven, otros ya han partido a la casa del padre, pero ha sido un esfuerzo mancomunado de toda la comunidad en beneficio de nuestra población. Tulio Enrique Blanco, habitante de San Lázaro y feligres de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, nos contó lo importante que fue para él el participar en la elaboración de los altares. El padre Marcial Infante, cuando llegó el padre Marcial Infante, entonces él empezó a decir, ¡ay, que se ve el altar blanco y el altar tan bonito! Le dije, ¡vamos a hacerlo! Busca el material y nosotros lo hacemos. Entonces nos dormimos, él se reunió en la comunidad, entonces la comunidad colaboraba con nosotros y nos llevaba la comida y nosotros empezábamos a picar y hicimos el altar. Con los ojos brillosos de la emoción, Tulio Blanco asegura que las veces que la iglesia lo necesite, allí estará. Nosotros en la iglesia de los años de Rosario es una tradición y nos tocamos mucho la iglesia. Vivimos pendientes, ayudar a los padres que llegan aquí, ayudarlos en lo que uno pueda. Y vivir pendientes de ellos también, porque ellos no pueden trabajar solos, ellos tienen que ayudarlos. El pueblo, ayudar al padre, porque el padre es un padre solo, no puede hacer nada. Hay que ayudarlos y motivarlos a hacer lo que hay que hacer. San Lázaro cuenta con varias opciones de hospedaje para los viajeros. Una de ellas es la Posada San Lázaro, la cual es administrada por la Corporación Trujillana de Turismo. Esta casona fue recientemente remodelada para prestar un mejor servicio a los turistas. Nosotros ofrecemos servicio de restaurante, tenemos el servicio de cinco habitaciones matrimoniales y podría ser paseos ecoturísticos. Acá en la zona hay sitios montañosos donde pueden subir los turistas, tenemos el río, tenemos los páramos muy cerca. Eso le podríamos ofrecer a los turistas que vinieran para acá. ¡Suscríbete al canal! Seguimos el recorrido en el Estado Trujillo. En el sector Lomas del Viento está ubicada una excelente opción de alojamiento y diversión familiar. Me refiero a la Posada Pueblo Tantodí. Enclavado en la montaña, Pueblo Tantodí le ofrece al viajero hermosas habitaciones, áreas sociales y servicios alternos para el disfrute de toda la familia. Muchas cosas bellas, muchísimas. Un paisaje espectacular, una atención única, unas gastronomías deliciosas. Tenemos 20 habitaciones, para 60 personas, capacidad máxima. Tenemos un salón de juego. Tenemos una área de spa donde tenemos saunas, masajes. Una pequeña capilla donde hemos realizado bodas, bautizos. Y bueno, donde te pones un ratito a conversar con Dios. El huésped tiene a su disposición el servicio de restaurante y excursiones organizadas por el equipo de la Posada Pueblo Tantodí. Esto es un proyecto conjugado con dos fincas más que tenemos. Una, la tenemos aquí mismo a 300 metros, que se llama La Tureña, donde tenemos senderos de café, siembras de chacha fruto, tomate de árbol, lulo. Y una vaquera, donde estamos ya, buscando una buena leche, unos quesos espectaculares, muy ricos. Y se está tratando de mantener, o mejor dicho, rescatar el ganado criollo de la zona. Puede quedarse un día, dos días. Le ofrecemos desayuno, almuerzo y cena. Le damos sus paseos a las dos fincas que te acabo de comentar. Presten atención, a continuación les indico la ruta propuesta en el Estado Trujillo. El sector La Plazuela y el casco histórico es una visita que te remontarán al pasado trujillano. Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio Hernández, te espera para pasearte por la historia del venerable. No puedes obviar el Monumento a la Paz, considerado el más alto de Latinoamérica, te brindará la mejor vista de Trujillo. Si deseas probar rica comida trujillana en platos únicos, las citas en el restaurante Aromas del Campo. Ubicado en la ruta hacia el Monumento, es una visita que nos agradecerás. Como opción de esparcimiento te propongo a la población de La Puerta, allí te divertirás con sus paseos a caballos y zona de aventura. Para finalizar el viaje, el pueblo de San Lázaro y la Posada, pueblo Tantodí, completarán tu ruta en Trujillo. Llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos invitarlo a que ingrese a nuestra página web www.tierradegracia.net y que nos siga a través de nuestras redes sociales para mantenernos conectados. Desde La Prazuela, en el estado de Trujillo, nosotros nos despedimos. La invitación es para un próximo programa donde seguiremos disfrutando las maravillas de esta tierra de gracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!